La Paz La Paz Nos han mandado oraciones para que oremos por ella Nosotros como cristianos de alguna manera colaboramos en esa paz Por lo tanto los invito a reflexionar, a pensar ¿Qué aporto yo para esa paz? Aportemos hermanos, aportemos lo que más podamos Ayudar al otro en estar con el otro Y en la oración, que la oración es lo más importante, es lo que más nos piden Y en la oración dirigida al Padre, que Él mismo nos enseñó El Padre nuestro Y pedirle a Él Él jamás nos dejará de escuchar Pedir para que en el mundo haya paz Y también alrededor del nuestro Les dejo esta reflexión Para que ustedes puedan De alguna manera Aportar a esto Y ofrecerlo el día de la resolución de nuestro Señor Jesucristo Que tengan un hermoso día Y que Dios los siga bendiciendo ¡Gracias!